Bo bo bo, ne ne ne, ca ca ca, viro boneca Una fue pasear, una fue pasear, así boneca viro boca Una fue pasear, una fue pasear, así boneca viro boca Bo bo bo, ne ne ne, ca ca ca, viro boneca Bo bo bo, ne ne ne, ca ca ca, viro boneca Viro boneca, y viro neca, y viro boca Gracias